Dejando el subsidio que ha establecido el gobierno nacional de 50.000 pesos para los distintos clubes, en este caso los dos clubes que mencioné, y nosotros aportando también en el marco del plan que tiene la provincia, la cuota trimestral de 45.000 pesos para Rivadavia. Y bueno, apostando a fortalecer a los clubes como instituciones que tienen que ser el ámbito de la familia, son ya el ámbito de los niños, niñas, de los jóvenes, y para que trabajemos juntos, porque el deporte es la herramienta fundamental para luchar contra las adicciones, así que bueno, en ese marco, en el tema de la promoción del deporte es que estamos acá. ¿Qué va a consistir la firma de convenio con el Ministerio de Salud que usted anticipaba? Bueno, después va a estar, le comentaba al presidente del club, a los presidentes de los clubes, es que Mario Fías, el Ministro de Salud, va a darse una vuelta por todos los clubes también, para trabajar juntos, que esto lo vamos a hacer también con las iglesias y otras instituciones, en la lucha contra las adicciones, un programa que implementa el Ministerio de Salud, desarrollo humano, y que estamos, la verdad, buscando trabajar en toda la provincia, para que los clubes, reitero, como herramienta fundamental, nos ayuden en esa lucha. Para los clubes, que lamentablemente por la situación económica no pueden estar al día, ¿va a haber ayuda en algún momento? Sí, estamos además recorriendo distintos clubes, les ayudaremos con material deportivo, en algunos casos pintura, algún material que les sirva para mejorar la situación del club, pero también ayudarlos a que normalicen la situación, porque necesitamos en los clubes instituciones fuertes, que, bueno, pero tienen que tener el acompañamiento del gobierno, lo tienen acá en el Carmen, nosotros con nuestra presencia estamos diciendo que el gobierno provincial también está presente, porque si no a veces, solos no pueden, así que los vamos a acompañar. Bueno, el intentante de Adrián Mendiente, ¿qué consiste el proyecto que le presentó el gobernador? Bueno, es una ciudad deportiva, algo similar a lo que ha presentado también la gente de Rivadavia, inicialmente habíamos presentado lo que es, digamos, un centro de alto rendimiento, en la zona de los diques, y bueno, se hizo una evaluación de Nación, y se ha decidido hacerlo en Tilcara en principio, digamos, ¿no? Pero para el Carmen, bueno, tenemos varios proyectos de lo deportivo, bueno, el gobernador ha visto que hay un fuerte compromiso de todos los clubes, y la contención es importante, digamos, ¿no? Y de acá han salido importantes atletas que, digamos, nos representan no solamente al Carmen, sino también a la provincia y al país. Entonces, justamente, bueno, agradecemos de que este apoyo fuerte hacia los clubes, que era realmente algo que lo necesitaban, y para poder seguir haciendo la contención que realizan, ¿no? El intendente del municipio fue el nexo, el intermediario, para que también sean beneficiados los clubes del Carmen. Estamos trabajando, digamos, conjuntamente con el gobierno de la provincia, con la Secretaría de Deportes, nos han bajado algunos programas, nosotros le hemos pasado a sus programas la información a los clubes, y ahí hemos trabajado todo en conjunto, digamos, la municipalidad, a través del área de deporte. Nosotros lo que hacemos es justamente articular, digamos, con los clubes y todas las instituciones desde lo deportivo, ¿no?